El mundo tuvo que reconocer qué es lo que está pasando aquí Y a Maduro se le puso una etiqueta de criminal y de usurpador Esta última batalla no la ganamos, hay que decirlo La batalla del interinato no se ganó, se perdió Hay que asumirla Y como todavía no puede ser la batalla, tú sacas cuenta Dónde están las bases y dónde están las posiciones que logramos Y logramos posiciones importantes porque por algo hay que estar en la Corte Penal Internacional Nada más y nada menos, por primera vez en historia en este hemisferio Una investigación contra Maduro y todos sus cargaritas Por crímenes de desahumanidad ¿Saben lo que nos significa? Por eso eran como frango Y obviamente el mundo dice que son ilegítimos disurbadores Ahora, ¿qué quieren hacer ellos ahora? ¿Qué necesita el régimen? ¿Quién quiere quitarse esas etiquetas? Necesita quitarse esas etiquetas Porque mientras esas etiquetas están puestas aquí y no hay manera que el mundo va a relacionarse con Maduro Y nada, decirme mejor Nada más efectivo que montar una fase electoral No era que eran criminales Una supuesta oposición No es que era un usurpador Porque si es un usurpador Él no es legítimo La Asamblea Nacional Falsante cubana No es legítima Y el CNE Menos de menos Sube híbrito ¡Adiós! ¡Adiós!